Ya había visto este momento Dentro de un sueño distante Que yo tuve alguna vez Transformado en deseo Que anhelé desde el instante En que desperté Hoy me queda claro Larga espera No ha sido en vano Ahora lo veo Ahora lo entiendo Todo a su tiempo Todo a su tiempo Ha de llegar Es curioso que el destello No fue antes ni después Fue cuando lo necesité Alumbrando el sendero A donde deben ir mis pies Y no detenerse hoy Cobra sentido Cobra sentido Este camino Ya estaba escrito Ahora lo veo Ahora lo entiendo Todo a su tiempo 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 Todo a su tiempo